bueno hoy empezamos una aventura vamos a ir al peñón de bajamar si no lo conocen ya lo van a ver es un lugar muy lindo y vamos a llegar a armar nuestra cocina y desde ahí les voy a cocinar una riquísima receta así que vámonos y 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 hola chicos bueno finalmente llegamos acá a este lugar el peñón en bajamar un lugar conocido por algunos pero no por todos la vista es increíble podemos ver de aquel lado lo que es la parte de guanacaste el golfo de nicoya aquí está la playa bajamar el lugar es increíble y bueno hoy vamos a disfrutar de una receta que ustedes pueden hacer de una manera fácil una manera práctica la pueden hacer en casa si no andan por la playa pero es una receta que también ustedes pueden hacer y traerla acá o al lugar donde ustedes vayan a ir sea la playa sea la montaña en esta semana les vamos a estar enseñando diferentes lugares y por supuesto recetas prácticas para darles ideas para que ustedes puedan hacerle la boca agua a sus seres queridos bueno que vamos a hacer el día de hoy tenemos una lonja gigantesca de salmón riquísima la cual voy a cocinar en una sartén acá por supuesto además voy a hacer este salmón el cual lo vamos a acompañar con un couscous que lo vamos a hacer muy fácil y luego vamos a hacer como una salsa para acompañar hecha con una combinación de chiles dulces que me encontré amarillos anaranjados rojos y también le vamos a incorporar unos tomatillos que son muy populares en méxico pero en costa rica ya se pueden encontrar también para hacer esta preparación así que espero que les haya dejado ya la boca hecha agua estamos listos entonces para llevarles esta deliciosa receta vamos a utilizar una lonja de salmón entero eso sí le dejamos la piel ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pescado también y déjenle la piel para que eso nos ayude a cocinarlo mejor y no se nos sobrepase la cocción tenemos ya los sartenes calientes también para cocinar y el salmón lo vamos a cortar en lonjas o en porciones yo lo voy a cortar tal vez vamos a ser una dos tres y esta siempre la dejo porque aquí me queda un poquito más pequeño entonces me quedan cuatro porciones voy a simplemente agregar aceite de oliva a la sartén para poner a cocinar los filetes de salmón voy a poner un poquito de sal gruesa o fina la que ustedes quieran yo voy a poner un poquito de sal gruesa bueno aquí está pegando bastante de viento así que que no se les vaya la sal en el aire y vamos a poner los filetes a cocinar ahí levemente en el aceite perfecto ahí se van a ir cocinando poco a poco ahora el cuscuz muy importante es poner un poquito de agua en una sartén para que el agua se caliente un poquito no necesitamos agua hirviendo pero sí que esté un poquito tibia y vamos a usar la misma cantidad de cuscuz por ejemplo si aquí tengo una taza de cuscuz vamos a utilizar una taza de agua también lo pueden hacer con agua fría va a quedar un poquito más más durito el cuscuz pero ustedes lo pueden ir calculando el agua tibia es perfecta porque nos va a cocinar un poquito más el cuscuz y nos va a quedar perfecto para hacer este platillo ok si no tienen agua caliente no se estresen ok aquí tenemos el sarténcito ahí va caliente perfecto el agua simplemente que se ponga un poquito tibia la podemos tocar ahí está ya lista y vamos a tomar el agua y lo vamos a la vamos a agregar sobre el cuscuz de esta forma recuerden que el cuscuz es un tipo de pasta quebrada por esto se necesita cocinar un poquito y luego lo vamos a tapar con papel aluminio o plástico o lo que ustedes tengan a mano para aprovechar ese calorcito que vamos a tener del agua que no se nos escape para que nos ayude a cocinar bien este el cuscuz la ponen a cuchar acá para que no se lo lleve el viento y perfecto tenemos picadito ajo y también piqué un pulantito bien fino y vamos a tomar aceite de oliva y se lo vamos a agregar encima del salmón sin miedo también le vamos a poner un poquito más de sal grueso porque al final el viento me la botó así que sin miedo bastante como si estuviéramos haciendo un pedazo de carne ajo voy a tomar la mitad de este ajo como una cucharada de ajo y voy a distribuirlo encima del salmón que estamos cocinando ahí va también voy a tomar como un poquito de este culantro que piqué y también lo vamos a dejar caer ahí encima del salmón para que los sabores se vayan mezclando muy bien y vaya agarrando sabor delicioso pimienta negra también sin miedo bastante y vamos a dejar que el salmón se vaya cocinando poco a poco de hecho se cocina rápido no queremos que quede muy seco démosle unos cinco minutos nada más y ahora vamos a tomar una mezcla de chiles dulces y los vamos a picar muy bien perfecto tenemos chiles cortaditos también tomé unos tomatillos verdes los corté si no si no encuentran tomatillos verdes podemos utilizar algún tipo de tomate el que sea no se preocupen verdad sino tranquilos con puro chile dulce es más que suficiente en otra sartén vamos a colocar un poquito más de aceite de oliva extra virgen y y vamos a tomar nuestros chiles y los vamos a poner a cocinar ahí van todo esto lo vamos a agregar esto nos va a servir de salsita para el platillo con los tomatillos le voy a poner ahora sí todo el ajo que me quedó y el culantro vean esto ahí se va a ir volando no importa todo es natural poquito de sal papá papá pimienta negra también le vamos a poner perfecto no hay nada como cocinar en el mar verdad bueno cerquita del mar porque el mar la vida es más sabrosa ahora sí voy a darle vuelta al salmón que ya está por un lado vean eso apenas para que se cocine voy a detener el calor en este momento voy a apagar este fuego porque porque ya se me cocinó el salmón muy bien por un lado con lo que queda de calor en el sartén se va a ir cocinando también el resto para que no me quede muy cocinado y los vegetales los vamos a saltear vean eso se va mezclando todo poco a poco no tiene que quedar súper cocinado que quede al dente que quede crujiente que quede delicioso el pescadito está cocinadito también ahora vamos a empezar a montar todo recuerden el cuscuz que le hemos agregado un poquito de agua caliente bueno vean lo tapé con papel aluminio y vean como ya se hinchó bastante ven y ya está cocinadito ahí está bien cocinadito el cuscuz si ustedes lo prueban ahorita no se siente duro está perfecto vamos a despeinarlo un poquito primero vamos a despeinar un poco porque como que se compacta lo soltamos y aquí es donde ya vamos a empezar a montar nuestro plato mezclamos muy bien vean eso ya quedó sueltito y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar aceite de oliva otra vez extra virgen agregamos un poquito para humectar vamos a agregar jugo de limón que tengo por acá un limoncito tipo mandarina sin semillas así que ahí va el jugo del limoncito jaja eso se ve delicioso chicos ahí va bastante jugo de limón ahora un poquito de sal para condimentar para condimentar pimienta negra por ahí me queda una semilla la quitamos pimienta negra y ahora vamos a tomar los vegetales que ya están cocinaditos y vamos a empezar a colocarlos sobre el cuscuz de esta forma vamos a ir cubriendo el cuscuz con los vegetales vean eso y esto va quedando como una camita de vegetales todo el caldo que tengan en la sartén se la vamos a agregar todo eso nos va a servir perfecto vamos a tomar un poquitito de jugo de naranja apenas como para darle una un saborcito cítrico todos estos jugos se van a mezclar y lo van a ser absorbido por el cuscuz para que ustedes sepan ahora listos con el salmón vamos a tomar el salmón que ya le hemos dado vuelta está cocinadito y lo vamos a empezar a colocar ahora sí de vuelta de nuevo sobre la cama de cuscuz sobre la cama de vegetales y eso se ve fabuloso vean eso ahí lo vamos a colocar y ahí tenemos un platillo perfecto si gustan pueden terminar con un poquitito más de aceite de oliva para hidratar todo muy bien aparte que el aceite de oliva es muy saludable y chicos ahí tenemos nuestro platillo el día de hoy para acompañarlo una bebida muy sencilla ya que utilizamos el jugo de naranja aquí tenemos un vasito con hielo y entonces lo que vamos a hacer es tomar algún tipo de ron yo voy a hacer un tipo de ron con coco le pongo una porción y luego jugo de naranja y así tenemos un coctelito de jugo de naranja con un ron saborizado con coco y esto va a quedar perfecto para acompañar nuestro platillo salmón vegetales se ve increíble chicos espero que les haya hecho yo la boca agua yo voy a disfrutar y en casa ustedes también lo pueden hacer chicos provecho está apenas para irse a comer por allá y 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 Gracias por ver el video